Para la Corte, el hecho de que la Cámara de Representantes votara el 19 de diciembre del año pasado un texto sobre la ley de financiamiento, sin conocer los cambios que le había hecho el Senado de la República la noche anterior, violó los principios de publicidad y consecutividad. Si hay el espacio de subsanar las dificultades que manifiesta la Corte Constitucional, creo que el gobierno lo que va a hacer es dar presentación del proyecto en sentido de urgencia para que antes del 15 de diciembre se puedan subsanar las dificultades que plantea la Corte Constitucional por la cual se considera inexequible en esa condición como está la ley de financiamiento. Eso es lo primero que hay que considerar. Nunca se había declarado inconstitucional por vicios de trámite una reforma tributaria. El fallo de la Corte, que fue emitido para que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, da un margen para que el gobierno vuelva a tramitar el proyecto. Creo que para evitar una mayor desconfianza y para que llegue esa inversión y para bajar la carga impositiva para las empresas, pues por eso es necesaria una nueva reforma tributaria que sé que el gobierno ya la está preparando. Solamente tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2020. Que eso implica que las declaraciones de renta del año 2020 se harán también sobre la ley de financiamiento que es la que tiene vigencia en el año 2019. Con un mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional, el Congreso deberá volver a legislar la ley de financiamiento. Realmente la evaluación de la afectación en términos de ingresos apenas la va a hacer el gobierno. Yo creo que no hay una mayor afectación. Lo que afecta, obviamente si esto queda así, es la confianza inversionista. Por eso yo lo que creo que va a terminar pasando, y es el deber ser, es que a través de un mensaje de urgencia el gobierno vuelva a meter la ley de financiamiento para que la debatamos y la votemos en noviembre o principios de diciembre. Yo creo que no deja de preocupar las consecuencias económicas y la senda de crecimiento que venía teniendo el país como consecuencia de esta decisión de la Corte. Creo que tiene, digamos, la oportunidad que va a dejar con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, lo que permite que antes de terminar este año podamos tramitar una nueva ley de financiamiento para que tengamos ese marco legal para que el gobierno nacional pueda recibir sus ingresos y tener esos recursos y poder recaudar. Como la Corte tumbó la ley de a partir del 1 de enero de 2020, esta norma seguirá rigiendo en lo que queda del 2019, tiempo en el que el gobierno podrá presentar una nueva ley de financiamiento en la que mantenga, modifique o derogue parte de su articulado.